De la hacienda Mirasoles, estado de Nuevo León Era Francisco Reséndiz, de los peones, el mejor Juan se casó con Rosita, flor que el patrón deshojaba Y con su amor sin malicia, como a su dios adoraba Un día le dieron noticias, y corriendo se fue al río Ahí encontró a su Rosita, en brazo de su querido El mismo diablo era un santo Junto al gañano ofendido De un machetazo rodaron, dos cabezas hasta el río Y los dos cuerpos quedaron, en pedazos confundidos Juan se peló pa' la sierra, dejó escrito este relato Ya Juan Francisco no existe, ahora cuídense del gato Se convirtió en el azote, de las haciendas más ricas A sus dueños le robaban, joya, dinero y sus hijas La policía y federales y la rural lo buscaban Y tan sagaz era el gato, que a ellas mismos le robaban Por sus hazañas sin cuenta De hacendados enemigos El gato se hizo leyenda, porque jamás fue cautivo Nunca se supo si ha muerto, o si volvió al buen camino Sahaja Hablando Train Los Un Nara Gracias.